Lucha cada día por sus sueños, es uno de los rostros más reconocidos de nuestro país, entretiene, informa y genera opinión. Hablamos de Luis Carlos Monque, mejor conocido como Perro de Traba, un hombre alegre, simpático, romántico, honesto y muy trabajador. Es hijo de don Carlos Luis Monque y doña Ana Picado, a quien ama con todo su corazón y considera su gran ejemplo a seguir. Su etapa de la niñez la disfrutó en medio del campo, donde sembraba árboles y atendía los partos de los chanchos. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como periodista, presentador de televisión y productor audiovisual. Ama la comunicación, la lucha libre y el entretenimiento. Además le apasiona los tatuajes, los caballos y las rancheras. Su tiempo libre lo dedica a su familia y al ejercicio. Muchos conocemos a Luisca por su destacado paso en la televisión nacional, desde sucesos hasta entretenimiento. Ha cubierto a lo largo de su carrera. Luisca comenzó en el mundo del periodismo en el año 2006, cuando ingresó como practicante a Televisora de Costa Rica, donde permaneció por 13 años. En su paso por Canal 7 participó en programas como Buen Día, Telenoticias y Más que Noticias. Lo que más recuerda de Teletica es su sección Perros de Traba, pues cubrió muchos casos que lo llenaron de vida. Además no olvida la cobertura del huracán Otto y del terremoto de Cinchona. En resumen, Televisora de Costa Rica fue su escuela. Estando en el medio aprendió de grandes profesionales como Doña Pilar Cisneros, a quien considera su madre en el periodismo. En el año 2019 decidió salir de esta empresa en busca de nuevas oportunidades. Su pasión por la televisión y su sentido del humor lo llevaron a crear el distinguido programa Acachete, que pese a tener poco tiempo al aire, ya se robó el cariño de todos los televidentes. Este espacio inició en sus redes sociales. Al tiempo se posicionó en la pantalla de Multimedios Costa Rica. Ha tenido como invitados a reconocidas figuras de nuestro país, entre ellos Viviana Calderón, Natalia García y Douglas Sánchez. Este amante del stand-up comedy tiene como mayor anhelo formar una hermosa familia. Luis Carlos Monque, un hombre de fe que siempre le ha encantado el entretenimiento y el sentido del humor. Él, en nuestro divo destacado. Para divas, Sebastián Durango. Un hombre a quien admiro muchísimo y quiero también bastante. Él está aquí con nosotros, Luis Carlos Monque, que ya se había adelantado un toquecito, pero bueno, aquí te recibimos. Muchas gracias, muchas gracias. Con la nota hermosa y con el aplauso del público. Qué bonita sorpresa esa nota, ¿no? No venía preparado así como mentalmente para eso. Esto lo hacemos para que usted doblegue el espíritu y sea bueno conmigo. Gracias.